Quiero ser como tú Amanecía en un lugar perdido de la sabana africana, al pie de las colinas de Kong. Serpiente había convocado a los animales en asamblea porque hacía tiempo que los veía decaídos, apagados. Incluso sus siluetas parecían menos perfiladas contra el naranja del cielo. León estaba triste porque no le gustaba su pelo largo y despeinado. Quería ser apuesto y elegante como Leopardo. Si tuviera su pelaje. A su vez, Leopardo se lamentaba porque deseaba tener un cuello largo y esbelto como jirafa. ¿Cómo se verían las estrellas desde allí arriba? Qué bien se tienen que ver desde allá arriba. Jirafa estaba harta de sobresalir en las fiestas. No le gustaba nada llamar la atención. Prefería ser más bajita, como Cebra. Ay, si me diera menos. Cebra estaba cansada de sus rayas. Y además, los estorninos no dejaban de caminar sobre su lomo cuando querían cruzar al otro lado. Ella admiraba la piel monocromática de Elefante. Ay, es que es tan gris. A Elefante, desde que era pequeño, lo llamaban orejotas. Le hubiera gustado tanto tener las orejas menudas y discretas de Rinoceronte. ¡Uy, si las tuviera más pequeñas! Y Rinoceronte anhelaba tener un pelazo como el de León. ¡Qué melenazo! Ese mismo día, bajo el Baobab, tomaron la decisión de cambiar. Todos menos serpiente, que aunque nadie la envidiaba, estaba encantada de haberse conocido. León se rapó la melena. Leopardo se colocó unos collares alrededor del cuello para alargarlo. Jirafa enroscó su cuello y lo ató al cuerpo con un lazo. Cebra se tapó las rayas con barro. Elefante se vendó las orejas. Rinoceronte se fabricó una peluca con la melena del León. León, serpiente por su parte, los miraba ojiplática. Estaban todos rarísimos. Parecían un rompecabezas mal hecho. Al cabo del tiempo, León se dio cuenta de que sin melena, nadie lo tomaba en serio. ¿Qué dices, León? A Leopardo le pesaba tanto la cabeza, que cuando quería cazar, se caía de morros y se estampaba contra el suelo. Al menos, sí que conseguía ver las estrellas. Jirafa no alcanzaba a comer las hojas más tiernas de las acacias. Venga, tú puedes. Un poquito más. Cebra echaba de menos el canto de los estorninos. Elefante no oía nada con sus orejas vendadas. ¿Perdón, qué? Y Rinoceronte pasaba un calor espantoso. ¡Uf! ¿Qué calor estoy pasando? Serpiente los había estado observando. Y estaba cada vez más preocupada. Atardecía en aquel lugar perdido de la sabana africana. Al pie de las colinas de Kong y Elefante se duchaba en el río. De repente, sonó un crujido sobre su cabeza. Una rama del tamaño de diez patas de flamenco estaba a punto de romperse. La rama volvió a crujir. Elefante se frotaba la espalda. Elefante se lavaba los colmillos. León rugió. Leopardo impó. Jirafa zumbó. Cebra relinchó. Rinoceronte barritó. Y serpiente siseó. Todos intentaron avisar a Elefante del peligro, pero él no escuchó absolutamente nada. Y cuando un estornino se posó levemente sobre la rama, esta se partió y le cayó a Elefante encima. Entonces Cocodrilo lloró y llena río. De nuevo bajo el baobab, los animales se reunieron en la asamblea. Alborotados, se contaban sus problemas sin escucharse los unos a los otros. ¡Qué calor que estoy asfixiando por este pelo! ¡Yo ya no puedo correr! ¡Es que no consigo que me respeten! ¡Y yo no llego a las ramas de los árboles y no consigo comer bien! Elefante levantó la trompa para pedir su turno. Ya no quiero tener orejas pequeñas como rinoceronte, ni el cuello largo como jirafa. Ni siquiera me gustaría ser como león. Yo sé a quién quiero parecerme. Quiero ser como tú, le dijo a Serpiente. ¿Como serpiente? Preguntaron todos extrañados. ¿Te gustaría no tener patas? ¿Ni orejas? No, respondió Elefante. Quiero estar orgulloso de ser como soy. Anochecía en la inolvidable sabana africana, al pie de las colinas de Kong. Animales de diferentes rincones del mundo celebraban querer ser ellos mismos con una gran fiesta de disfraces. Serpiente, satisfecha, lo presenciaba todo desde lo alto del baobab, moviéndose al son de las vibraciones de la música. Animales de diferentes rincones del mundo celebraban. 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 Gracias por ver el video.